Y tenía miedo que llegara la ocasión De verse obligado a celebrar aquella fieltad Era inevitable por razones de familia Pues se casaba funda la más pequeña de las niñas ¡Ay Ramón! ¡Qué vacilón! Lo cuadraron todo hasta el más mínimo detalle Pa' que los chismosos no tuvieran la ocasión de hablar Y por fin llegó la fecha señalada Y para Ramón la tortura del viento Y de todas formas siempre hubo comentarios Que si la cerveza no alcanzó para todo el barrio Que si la ensalada no sabía casi a nada Que aquellas croquetas parecían dos chancletas ¡Ay Ramón! ¡Qué vacilón! Y con mucha calma 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 Todo el que usema en su lengua Resolución, artículo 40 Se va a quedar ingreso Todo el que usema en su lengua Resolución, artículo 40 Se va a quedar ingreso Todo el que usema en su lengua Resolución, artículo 40 Quince años preparando Para hablar este fiestón Y que después están comentando Que la fiesta nos sirvió Resolución, artículo 40 Se va a quedar ingreso Todo el que usema en su lengua Sigue llegando gente Sigue llegando más No trae nada caballero Pero la lengua a mi afila Resolución, artículo 40 Se va a quedar ingreso Se va a quedar ingreso Todo el que usema en su lengua Y al final de todo el tiempo Todo el Ramón dicta una resolución Por darle tanto a la lengua Caguayero no hay marrón Resolución, artículo 40 Se va a quedar ingreso Todo el que usema en su lengua Resolución 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 Sigue llegando gente y en la fiesta no hay nada Resolución La croqueta que es nochela, no hay quien se la coma ya Resolución Que la cerveza está caliente y la da por la mitad Resolución El poche que se hizo con semillas de aguacate y algo más Resolución Oye la fiesta está terminada, son las dos de la madrugada Abandonenme la casa, no doy una fiesta más Resolución 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 Gracias por ver el video.